¡Cariñol! ¡Ya he llegado! ¡Cariñol! ¿Qué paisa CJ? Oh, ¿qué paisa Smoke? Justo estaba viendo un video del canal de Cora. El tema es el siguiente, mira, acaban votando, pero en realidad nadie tiene ni puta idea de lo que dice el programa electoral del partido. Joder, eso es como para... Pero, ¿eso no es hacer publicidad subliminal a otros youtubers? ¿Pero qué dices Smoke? Yo no soy tan vendido como otros. Y no olvides comprar el subliminio y suscríbase. ¡Suscríbete! Bueno a lo que iba, los muchachos y yo íbamos a... No, ¿qué? No Smoke. El que si ni siquiera te he dicho que vamos a hacer... Lo sabes muy bien, me da igual lo que me digas, no pienso volver a perseguir otro tren. No, 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 no CJ, tranquilo, vamos a tenderles una emboscada a unos vallas que planean encararse con unos vagos, así matamos a dos pájaros de un tiro y de paso nos apoderamos del territorio que van a ocupar. Coño, eso es otra cosa, espérame aquí que voy a prepararme. Si quieres tomate una cerveza, están en la cocina. De acuerdo, te espero aquí abajo. Pero te lo advierto. Ni se te ocurra tocar mis risquetos si no quieres sufrir la más dolorosa de las muertes, advertido quedas. OPCJ, que sea gordo no significa que ande robando comida de la casa de los demás. Ya. Claro. Vuelvo enseguida. ¿Será capullo? Bueno si me invita a una cerveza no puedo negarme jeje. Vaya, si tiene hasta Rod Daniels, este CJ es un borrachuz. No. Dios mío que piensa tienen esos risquetos. No. Quisiera probarlos pero si me gustan me los comeré todos a a a a a no no no. No. Si me los como todos CJ me matará pero si me quedo sin probarlos renunciaré al mayor de los placeres de este mundo que adoro. Jeje, esta es perfecta. Vale Smoke, podemos irnos. ¿Smoke? Que raro, se ha marchado sin avisar. Ahora tendré que ir a por los vallas y yo... Joder, Jota, este agua no significa que ande robando comida de la casa de los demás. ¡Joder! Ya no hay vuelta atrás. Muy buenas a todos ¿qué tal como estáis? Muchas gracias por ver esta primera parte de mi nueva serie de CJ. Si os ha gustado no os olvidéis de darle like y compartirlo con todos los que podáis ya que creo que esta serie va a ser muy entretenida y os va a gustar. Difundidlo por todos los sitios posibles para que pueda alargar la duración de cada nuevo episodio. Si queréis agregarme a mi Facebook para estar en contacto, el enlace lo encontraréis en la descripción. Espero veros pronto de nuevo. Un saludo, y cuidaos mucho.